¿Qué es la canata básica de alimentos? Ahora en el 2023. El 2011 en el gobierno del expresidente Leónel Fernández. En el 2023 el gobierno de Luis Abinader y justamente Luis Abinader eligió ese año para hacer una comparación y una proyección del pollo index, el huevo index. En fin, ahí está el gráfico y nuestro compañero Edmundo Ledesma y Guerra, que es economista, nos va a explicar eso de la verdad contra la mentira y los precios. Don Freddy, como dicen por ahí, el que dice lo que no debe, escucha lo que no quiere. Sí, sí. Entonces, me imagino que esta fue la fuerza del pueblo que preparó este gráfico y lo mandó a los medios de comunicación para que se haga la comparación. Aquí dice, comparación de los principales productos de la canata familiar entre el 2011 y el 2023. Dice, pollo matado, 45 pesos, ahora 85. Pasta de tomate, 83,97, ahora 150. Habichuelas rojas en el 2011, 38,96, ahora 90. Sal molida en el 2011, 10, en el 2023, 15. Y así por el estilo. Y ahí se ve al lado el porcentaje del incremento, del porcentaje en que se ha incrementado cada uno de esos productos del 2011 al 2023. Ahora, yo, don Freddy, tengo que tratar de hacer, en mis limitados conocimientos de economía, el análisis económico objetivo. Fue un disparate del presidente de la república comparar el tal índice, eso, porque lo primero, lo primero, si hubo una mejoría, oiga bien. Si hubo una mejoría en la capacidad de compra, la capacidad de compra del salario dominicano, eso no se debe a una acción del PRM, aunque haya incrementado el salario el año pasado. ¿Por qué? Porque el incremento del salario, que fue de alrededor de un 13%, hace tiempo que se lo comió la inflación. Porque la inflación acumulada del 2020 al 2022 es de un 23, 24%. Eso quiere decir que si el salario se incrementó en un 13%, ya la inflación duplica el aumento del salario. Por eso es que Rafael Albuquerque advierte en su, en una declaración de hoy, que ha pasado todo lo contrario. Más que mejorar la capacidad de compra del salario dominicano, el actual, ha desmejorado con respecto al 2011, como consecuencia de la inflación. Y dice que en el 2011 se compraba el 88%, con el salario mínimo se compraba el 88% de la ganancia familiar, ahora solo se compra el 41%. Ahora bien, del 2011 al 2020, yo estoy seguro que como el PLD mantuvo estabilidad macroeconómica, es decir, si usted verifica del 2011 al 2019, usted verá que el PLD mantuvo una inflación por debajo de un 5%, y tuvo un crecimiento por encima de un 5%, y que mejoró la productividad laboral. Y que en consecuencia, en ese periodo del 2011 al 2019 o 2020, mejoró la capacidad de compra del salario dominicano. Ahora es en este gobierno que se ha vuelto a desmejorar, como consecuencia de la inflación que acabamos de mencionar. Es decir, el gobierno comete una locura al hacer eso. Al mismo tiempo, aún, aún, que eso es también otro cuadro, que no dice nada. ¿Por qué lo digo? Aún la inflación de este gobierno hubiese sido de 0%, de 0%, no de un 21%. 0%, como quiera, los precios de la canasta, los precios de los productos iban a estar más caros ahora que en el 2011. ¿Por qué? Porque hay una, aunque sea moderada, aunque sea controlada, ha habido una inflación acumulada del 2011 al 2020. Comparar eso es una locura. La comparación, importante. Pero eso, lo que algunos han visto es que esa es una manera del presidente Luis Abinader, escoger su adversario político para el evento electoral del próximo año. Bueno, lo que pasa, don Fer... Y recuérdense que Leonel Fernández, en los últimos días, semanas, ha venido haciendo severa crítica a la política económica del gobierno. Y ahora que viene la dura, espere la que viene, porque cometí un error en elegirlo. Fíjense que Leonel Fernández, que no cabe la menor duda de que es el dirigente de oposición que más impacta la opinión pública cuando opina en contra del gobierno. De manera muy particular, porque se toma su tiempo para opinar, no lo hace de manera acelerada, sino que estudia las cosas para... Pero fíjese, él se toma su tiempo, estudia la clase para pasarla. Exactamente. Pero él manda su ejército de dirigente político importante a los medios. Ahora, el Estado Mayor de la Fuerza del Pueblo está haciendo un media tour. Claro. Y por ahí anda Bauta en un programa, anda Maldonado en otro, el hijo de Leonel, Omar Fernández en otro programa. Y todos los días andan respondiéndole al presidente en lo que Leonel prepara su respuesta. No, perdón, pero que le contestaron inmediatamente. Incluso la Fuerza del Pueblo le contestó a través de Dionis Sánchez. En una rueda de prensa, él mismo le contestó. Sí. Y nosotros, en la cobertura que le dimos al discurso, al final del discurso, nosotros hicimos un panel en hoy mismo la superciencia. Rafael Paz y Domingo Contrero. Y ahí estuvieron Rafael Paz por la Fuerza del Pueblo y Domingo Contrero por el PELER. Así es, así es, así es. Pero bueno, ahora viene una respuesta más contundente. Lo que pasa, don Freddy, es que, bueno, la encuesta de hace media lo dijo. Sí, sí. ¿Cuál es el principal contrincante que tiene...? Me estaba diciendo el compañero Dani que se preguntó o le dijeron que al presidente no le gustó nada los resultados de la encuesta de hace de media. ¿Que no le gustó? Pues digo yo, bueno, el único que sale beneficiado de esa encuesta es él, dice, no, que no le gustó, que la tasa de rechazo de él es 32%, igual a la de Leonel. Sí. Y entonces esa parte no le gustó. Porque, miren qué es lo que pasa, don Freddy. ¿Por qué no debe de gustarle? Digo, y no es gustarle porque es un asunto de preocuparle. Porque aquí se hizo una encuesta científica y arrojó datos. Sí, sí, sí. Que lo que tienen que hacer los partidos de oposición y el propio gobierno es tomar esa encuesta y hacer un diagnóstico para establecer su estrategia de campaña. Si hacen lo contrario, se ponen a incomodarse sencillamente los que van a sufrir. Ahí hay un tema, ahí hay dos temas. Uno, que hay un empate en la tasa de rechazo, pero recuerda una cosa, don Freddy, y es que en la última encuesta la tasa de rechazo del presidente era mucho más bajita. Tiene una tendencia a subir, pero también la tasa de favorabilidad de aceptación era más alta y ha bajado. Entonces, con Janel ha pasado lo contrario. La tasa de favorabilidad ha aumentado y la tasa de rechazo ha disminuido. Entonces, hay una tendencia de un candidato de oposición que va mejorando su posicionamiento con la del gobierno que va desmejorando. Entonces, tiene que estar preocupado. En esta recomposición después del discurso, tengo la impresión que el precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, se está quedando fuera. ¿Usted cree, don Freddy? Bueno, porque al presidente ya viene a haber elegido a Leonel como su contendor. Abel, entonces, se sale o lo sacan. Sí, evidentemente que ese es el mensaje que se envía en esa decisión, esa decisión del presidente de tomar a Leonel Fernández como su candidato. Es porque todavía entienden los estrategas del gobierno que Abel Martínez no representa ningún problema. Ninguna, no le amerita a ellos ningún temor. Ninguna preocupación. Pero, no sé por qué, yo reitero, a mí me gustó mucho, no sé si usted lo ha visto, a mí me gustó mucho el discurso de Abel Martínez respondiéndole. Yo no pude verlo, vi una nota en algún periódico, pero realmente no vi el discurso de Abel, pero sí sé que fue el mismo día que lo pronunció, el mismo día. El mismo día, como eso de las cuatro y media, algo así. Mire, Mundo, antes de irnos a la pausa, que ya Calimán nos está haciendo señas de que tenemos que detenerlo, decirle que la prensa internacional reseña hoy un gran accidente que se produjo en Grecia. Hubo el choque de frente de dos trenes, que uno salía de Grecia, de la capital, Atena, y otro que entraba. Y a mitad de camino se produjo el encontronazo, que dejó inmediatamente 32 muertos y 128 heridos, pero esa es una cifra preliminar, porque el tren era un tren de carga y un tren de pasajeros. El tren de carga llevaba 350 personas, pasajeros. Y el tren de carga tenía unos 80 vagones. Imagínense la fuerza que lleva un tren de carga con 80 vagones y un tren de pasajeros con más de 300 pasajeros. Dice la autoridad griega que ha sido el mayor accidente ferroviario que se ha producido en ese país. Y esa noticia aparece en todo lo periódico del mundo porque se produjo justamente a la primera hora del día de hoy. Lamentable accidente que nos lleva a pensar seriamente cómo anda el mundo con tanto muerto por accidentes, ese tipo de cosas. Señores, la pausa, los comerciales. Regresamos. Regresamos.